Estamos en la expectativa del primer mes del año que se prorrogó el valor de la cuota para ver cómo va a continuar esto y qué medidas se van a tomar al respecto del tipo de crédito que queremos dejar de lado, que es la condensación a Luba. Bueno, ¿la cuota de cuánto es y hasta qué día se prorrogó? En la cuota estamos con el valor de agosto, que es de 18.000 pesos. Se prorroga, bien dijiste, porque la verdad actual sería de 21.290 pesos y se prorrogó hasta el 31 de enero. Vamos a ver de ahí en adelante cómo seguimos con esta teoría del esfuerzo compartido del cual se está hablando, por lo cual se calcularía el valor de la cuota. Bueno, es una prórroga cortita, pocos días. ¿Le sirve esto a ustedes o no? Sí, nos sirve siempre y cuando sea la solución. Bueno, casualmente ayer en un reportaje estuvo hablando el presidente de la Nación al respecto y comentó que la solución sería similar a lo que fue el 2007 con la salida de la convertibilidad que a través de la Corte Suprema se hizo un cálculo del esfuerzo compartido porque era mucho la ganancia de los acreedores y grande la pérdida de los deudores. Así que a través de esa teoría se estaría buscando una solución al respecto. Bueno, ¿tendría que bajar la cuota para ustedes, achicarse por el tema del UBA? Y nosotros creemos que lo que debería pasar es reformularse el crédito y a través de eso ver cómo seguir, porque en realidad no solamente el inconveniente es el valor de la cuota, sino que al ser todo en valor UBA, lo que ha pasado es que se ha incrementado también lo que debemos. Para darte un ejemplo, 1.960.000 pesos era el crédito inicial, que al momento que firmamos se convirtieron en 70 y algo de 1.000 UBA, que no tengo el número exacto, y a la fecha de hoy pagando 15 meses el crédito de 1.960.000 que debíamos, debemos 3.433.000, además claro de la cuota inicial de 12.500 pesos, que hoy sería la realidad 21.290 lo que tendríamos que pagar. ¿Hay un pedido de apertura de una mesa de diálogo? Estamos predispuestos nosotros a sentarnos a conversar si se necesita, siempre estamos abiertos a cualquier tipo de consulta, así que estamos a la expectativa de que si nos quieren convocar para alguna reunión o conversar, más allá de las que ya hemos tenido con los diputados nacionales de la Pampa, estamos predispuestos a hacerlo. ¿Y ven predisponibilidad por parte de la parte gubernamental? Sí, ellos están predispuestos, es más, la inclusión del artículo 60, la ley de solidaridad que se trató en el Congreso, que fue la mega ley que tanto vimos hasta la semana pasada, fue trabajo de los diputados nacionales de acá de la provincia de la Pampa, del bloque del PJ, Reuschenberger, Delu y Pérez Araujo, así que estamos expectantes de esta iniciativa, porque a través de las reuniones que hemos tenido con ellos, ha ido para adelante nuestras preocupaciones y la espera de una solución.